Ok, luego que ya empezamos a ver el desacople de la arquitectura basada en buenas prácticas de TOGAF y para los que ven el segmento de banca en día, pues tenemos estas diferentes capas que no solo se limitan a la banca, sino que son buenas prácticas a nivel de industria. Ok, lo que se les pide a ustedes es que, pues de su idea innovadora, pues desacople en el proceso principal del cual ustedes hicieron el MVP o el prototipo, como comúnmente lo llamamos nosotros los tecnólogos, y lo van a dividir en esas capas que yo les mencioné y el ejemplo que les di. ¿Sí? Bueno, yo les hice el ejemplo de una apertura de cuenta digital y ustedes lo que van a hacer es específicamente de su proyecto. Pasando a otros temas, nosotros ya entendiendo en qué capa corresponden los servicios y por qué los vamos desacoplando y sabemos que tienen una utilidad en particular. Nosotros, ¿cómo lo utilizamos comúnmente? Pues nosotros tenemos una aplicación de cliente y estamos hablando aquí de servicios web, pues utilizan el protocolo de internet, llega a un servidor web donde exponemos, acá le vamos a poner una capa más porque nosotros en Java, pues obtenemos servidores de aplicaciones, ¿sí? Como el Wasp, como el Weblogic, como Payara, como Glasses, como Wasply, como Jerónimo, como cualquier otro. ¿Sí? Y yo, pues ahí puedo exponer mi aplicación en Java y la aplicación de Java puede consumir servicios que los puedo colocar en un servidor de aplicaciones también o puedo consumirlos desde cualquier otro lugar. Supongamos que yo los servicios los tengo en la nube expuestos en un OSB y pues este me los expone o tengo web services desarrollados en particular en algún lenguaje y que están expuestos y que los voy a consumir. Entonces, la parte más atómica y mínima que podemos utilizar son los servicios que son los que deberíamos de diseñarlos de acuerdo a que los podamos reutilizar. Un consulta cliente, un consulta producto, son ejemplos de lo que un servicio hace y que, por ejemplo, yo puedo utilizar ese mismo servicio en cualquier aplicativo o en cualquier proceso de modo que yo no lo tengo que personalizar. Ahora, hay casos donde a mí sí me toca personalizarlo porque resulta que ese servicio lo está utilizando una aplicación con una firma y necesito otra aplicación que utilice el mismo servicio. Entonces, yo tengo dos opciones. O utilizo una plataforma que me permita desacoplar ese servicio de modo que yo pueda tener la exposición acoplada a la firma del front o del aplicativo y otra parte que es la estándar que tiene la logica. Como les mencionaba tu compañero, tenemos servicios de exposición, servicios guían y servicios de datos. Y lo que me permite a mí ser ágil para poder dividir y crear esas tres capas en los ESBs. Por eso es que les mencionaba el tema de que, por qué nosotros debemos de utilizar un ESB con la complejidad y cuando tengamos que subdividir en capas nuestra lógica de servicios y crearlos de una forma estándar. Aquí hay un ejemplo para que nosotros podamos ver, nosotros en los ESBs podemos crear modelos, podemos crear mensajes, podemos manejar protocolos, podemos manejar seguridad. Yo puedo tener múltiples protocolos de comunicación, como lo ven acá, yo aquí tengo fronts y aquí yo tengo otros satélites o conectividades que necesitan intercomunicarse. Es más, yo puede ser que de aquí necesito comunicarme a esta otra aplicación de negocio y yo utilizo el bus. Yo no tengo que modificar nada a nivel de ninguno de los fronts o a nivel de los satélites o a nivel de los terceros porque el ESB me permite desfragmentar esa parte. Ahora, cuando yo utilizo alguna buena práctica para hacer esa desfragmentación, es el ejemplo de los que utilizan la banca en Europa, que es VIA. Ahora, en el caso de nosotros, pues desarrollamos un requerimiento y lo que hacemos es crear nodos y se dan a dar cuenta la modularidad que permite hacer un ESB. Cuando nosotros no utilizamos un bus de servicio, pues nosotros conectamos aplicativos de los diferentes puntos, como ven acá, y cuatro aplicaciones está bien. Pero cuando hablamos de mil aplicaciones, de mil servicios y la interconectividad en eso, eso es imposible gobernar en primer lugar. Y en segundo lugar, el que yo no tenga visibilidad, no lo puedo gobernar, entonces me toca. Es más fácil, mejor que desarrolle algo de cero, que me ponga a revisar, a hacer la ingeniería inversa para saber qué es lo que se hizo para conectar un punto A con un punto B que tuve que modificar. Los ESB nos solucionan esa parte porque nos permiten tener un orden. Yo sé que en un flujo lo puedo venir, lo puedo utilizar y replicar y se puede consumir de un punto A a un punto B. Ese mismo flujo puedo agregar un adaptador que se comunique con otro aplicativo que tenga otro tipo de firma o otro tipo de protocolo de comunicación. Pero yo ya lo tengo manejado. Para las aplicaciones es abstracta. ¿Qué pasa cuando yo lo manejo así? Hago el cambio de aquí para acá. Pero una de esas aplicaciones tiene que surgir el cambio. Eso no me lo quito. Pero cuando yo lo hago de esta forma, esta aplicación no le interesa saber si esta aplicación que desarrolla en Java, si el protocolo es diferente y yo lo tengo aquí como de comunicación. Se lo dejo a la ESB que él resuelva este problema de comunicación. Yo no hago nada aquí. No personalizo nada en esta aplicación. No personalizo nada acá. Pero si yo le dejo a la ESB que estos dos se comuniquen porque este legacy solo me permite que vaya directamente a la base de datos con archivos. Y acá solo me permite que yo consuma servicios por ejemplo. Bueno, esas son algunas de las mejoras. Entonces, ¿cuáles son los ASBs que existen en el mercado? Tenemos JBoss, WSO2, Spring Integration y hay uno de Apache. Uno de los más utilizados es el WS02-ESB. Es el que más se utiliza a nivel de open source. Y a nivel de los que son de paga, pues uno de los mejores es Tipco. Este trae hasta analítica, predicción y otras cosas de inteligencia artificial. Y es un poco más amigable a la hora del desarrollo. Luego está el Integration Service Bus de IBM, que es el que nosotros vamos a ver hoy. Está el OSB de Oracle, que este normalmente se monta para que funcione en un WebLogic. Y pues ahí tenemos el ESAP y algunos otros que por ahí existen también. O sea, estos no solo son los únicos, son ejemplos para que ustedes lo vean. Bueno, y yo creo que esta pregunta de por qué usar un ASB prácticamente es para ir mitigando esas comunicaciones y personalizaciones que tenemos entre los diferentes sistemas y porque nos permite tener mayor control de lo que estemos desplegando a nivel de los flujos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver con el ESB que vamos a ver hoy? Por ejemplo, cada ESB o bus de servicios, de los que ustedes vieron que les mostré, pues tienen nomenclaturas diferentes, pero al final la función es la misma. Yo necesito un nodo para agrupar mis flujos de trabajo. Estos flujos tienen mensajes que son los que me permiten a mí mapear los diferentes lenguajes. Yo utilizo diferentes adaptadores para poder comunicarme para que esos lenguajes pues yo les pueda llegar. Si yo quiero llegar a una base de datos necesito crear un adaptador para que llegue a la base de datos. Y el grupo de ejecución es donde todos los nodos y los flujos se ejecutan para que se puedan, para que puedan haber servicios. Tradicionalmente, la arquitectura de un ESB, hay un, hay, se podría decir como que su core o su aplicativo, pues tiene que estar bajo una arquitectura de alta disponibilidad en caso de que haya un crash, de que yo pueda tener todos esos diferentes, yo puedo tener diferentes grupos de ejecución para separar. Y esto es como decir una JVM por cada uno de los aplicativos que yo quiera desplegar. Y ya se van a dar cuenta ustedes por qué. Bueno, vámonos a la demo de una vez. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en la demo? Vamos a hacer un, vamos a exponer un servicio en REST utilizando JSON. Vamos a enviar una trama y será devuelta con parámetros de un cliente, con sus datos en particular. Nosotros vamos a requerir acá en tres nodos que nos van a servir de base, dos nodos HTTP, uno para responder, uno para recibir el request y otro para responder. Y necesitamos hacer la transformación. Acá es algo básico porque no nos estamos conectando a una base de datos, no tenemos un adaptador de base de datos, no tenemos una base de datos ahorita, pero para que nos funcione tenemos que hacer el flujo completo. Luego, pues yo voy a usar, usando su API para poder trabajar como tal. Y esto es lo que nosotros vamos a requerir. Vamos a requerir un input y un HTTP replay y un compute. Entonces, para esto, si hay alguien que tenga ya listo su entorno para poder trabajar. No todos a la vez. Si no, vamos a crear el... Esto, esto sí lo tienen que trabajar. Hoy eso se va a trabajar individual, no va a ser en grupo. Como lo vamos a estar trabajando. Este lo voy a mostrar pantalla. ¿Alguien tiene su máquina lista? No quieren que les muestre. ¿En general qué hay que tener listo para eso? Solo el... Deben de tener instalado el toolkit, que son tres pasos. ¿El toolkit, dijo? Toolkit. Ajá, la aplicación que les dije que descargaron. Esa sí no utiliza el... El installation manager ni nada, porque es un IDE. ¿Usted lo había montado en algún lugar? No, no, no. Se los coloqué en el link de la... Sí, les dije que lo bajaron. Está en la raíz del... ¿Cómo se llama? En la raíz del rey. Antes se lo voy a mostrar. ... No, no, no. Sí, lo voy a mostrar... ... Gracias. Lo voy a poner en pantalla. Ok. Vamos a colocar... ¿Dónde está el trigo? Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, gracias a ver. Ok. Entonces, ustedes lo que van a hacer es... Vamos a poner... Bueno, lo que ustedes van a hacer ahorita es que van a descargar el instalador que está en la raíz del drive que yo les pasé de la carpeta de Java. Ese instalador es este Integration Development que lo que hace normalmente llamado Toolkit. Es el que utiliza el ESB para que nosotros desarrollemos. Si yo tuviera un ESB, ¿sí? O un nodo en particular ya creado, pues yo me conecto a ese, que sería uno remoto. Pero como yo ahorita no tengo creado un ambiente para eso, pues voy a utilizar el local. Él me crea un nodo virtual para que yo pueda desarrollar. Obviamente, si yo necesito conectarme a la base de datos y el nodo es el único que tiene permisos a la base de datos en la red interna, pues ahí ya estamos hablando de otro tipo de permisos. Pero en este caso, pues para el ejercicio que nosotros vamos a hacer, pues no lo vamos a necesitar. Una vez que ustedes abran el ambiente, les va a aparecer esta pantalla. Ustedes van a... Vamos a crear en nuestro espacio de trabajo, pues podemos crear todos los proyectos o aplicativos que nosotros querramos. Entonces nosotros cuando ingresemos... Y aquí lo que voy a hacer es detener esto. Aquí el administrador, digamos, del bus va a poder ver todas las aplicaciones que se están ejecutando en ese preciso momento. Yo acá puedo detener o iniciar las aplicaciones que estén en este nodo de ejecución, ¿sí? Y que pueda, pues yo administrarlas. En este caso, pues yo quiero que estas estén abajo porque quiero crear una de cero. Entonces yo vengo y para el ejercicio nosotros necesitamos, pues, crear un flujo como tal. Y pues a este flujo nosotros le vamos a llamar... Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, ya tenía abierto una. Vamos a crear primero una aplicación. Sí, a esta aplicación ya le vamos a crear. Ok. Ya que yo ya creé mi aplicación, pues yo vengo y voy a crear un flujo de trabajo. Entonces le voy a decir que sí. La instalación de esto, la verdad es que depende mucho del recurso, pero no debería ser más de cinco minutos. Ahora, en el ejercicio, lo que nosotros tenemos que hacer es recibir un parámetro y devolverlo y que eso se comunique por red en JSON. Entonces, el toolkit, que es lo que me da, yo tengo diferentes tipos de nodos como tal que yo puedo utilizar. Nosotros ahorita vamos a utilizar unos enfocados a HTTP, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar un input como tal y voy a colocar un que me va a devolver la información. Y ahora, yo necesito algo que, en este caso, yo podría usar un adaptador de base de datos, mapear el mensaje y transformarlo utilizando un computer. Entonces, voy a usar uno de transformación. Lo bonito de esto es que cuando yo les decía que se puede trabajar de una forma desacoplada, es porque yo puedo tener varias entradas, puedo manejar los errores y de aquí lo puedo trasladar a cualquier otro lado donde yo defino que lo puedo usar. Entonces, yo estoy recibiendo una entrada HTTP y la voy a mandar a este compute. Este compute lo que debería hacer es transformar. Por ejemplo, yo vengo, que este ejecute algo a la base de datos, pero para eso necesita un adaptador. Y después de ese resultado, yo tengo que venir y mapearlo contra un mensaje y luego devolver esa respuesta al HTTP. Entonces, nosotros no lo vamos a hacer así. Entonces, yo defino qué salida en caso de que falle o las salidas que son. Entonces, yo voy a definir la primera salida y le voy a decir, bueno, devuélvalo lo que se vaya a encontrar. Este HTTP de play lo que hace es devolver la respuesta cuando, pues, nos hizo una petición en un determinado tiempo. Ustedes hacen estos primeros tres. Entonces, como tal, lo vamos a guardar. Ok. Nosotros acá tenemos que definir qué tipo de mensajería y cómo queremos que esto se exponga. Entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar que esto va a ser... Este sería el context root que nosotros vamos a exponer a la hora que nosotros expongamos el servicio. Y dentro de lo que está acá deberíamos definir qué tipo de mensajería vamos a utilizar. Nosotros vamos a usar JSON. Entonces, lo vamos a colocar acá. Y si lo guardamos, debería de quedar. Ok. Ya definimos qué tipo de mensajería y por dónde nosotros lo vamos a ir. Vamos a ver si hay algo más que podamos... Estos dos se van aquí al basic, context root y acá al tipo de mensajería seleccionamos este. Ok. Bueno, acá, pues aquí es donde nosotros hacemos la magia para programar. Nosotros aquí tenemos estas dos respuestas. En particular, yo tengo que este recorre cada una de las respuestas uno a uno. Y este es el bloque completo. Pero yo aquí lo tengo comentado. ¿Cuál es el que nosotros vamos a utilizar? Va a hacer que revista después esto. Ok. Entonces, hay que definir, por ejemplo, cómo va a responder, cómo va a ser la estructura del mensaje que nosotros vamos a tener en JSON. Entonces, nosotros vamos a definir... ¿Sí? Vamos a definir... ¿Cuál debe ser esa estructura? Esa sí la tenemos que definir. Supongamos que no nos la han dado y ahorita la vamos a hacer. Entonces, nosotros decimos que vamos a recibir nuestra entrada, pues, nuestro ID cliente. En este caso, para ustedes va a ser el número de carnet. Y le vamos a colocar que es 700. Y vamos a colocar que lo que responda... Efectivamente el mismo dato, pero le vamos a colocar que sea... Nombre del cliente... Nombre del cliente... Nombre del cliente... Nombre del cliente... Nos vemos en la cuenta... Sí, 1. Una vez íbamos a entrar... Toma la cámara, Groupは... Tديna día... Y vamos aquí a la empresa. Ok, entonces deberíamos de armar esto. Ok, recordando digamos aquí nosotros vamos con el output root vamos a desplegar esa respuesta. Ok, y lo que nosotros vamos a hacer es que lo que ingresó ahorita, pues no lo estamos siguiendo atrás de ningún lado, si lo vamos a quemar acá, va a ser lo mismo que lo que ingresó es lo que nos va a responder, sería output root. Ok, en el lenguaje JSON la estructura del mensaje debería de ser aquí. Ok, lo que reciba. Ok. 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 Ok, ok. Entonces nosotros lo que hicimos ahorita es decirle que tenga un request, le mandamos el ID del cliente, en este caso que va a ser Jason, lo recibe, arma la trama para responder, este lo responde y lo regresa. Este es un ejemplo simple, pero creo que lo estamos haciendo en red. Ok, una vez que yo ya lo tengo guardado, que no me está dando error, que tampoco es garantía, que puede ser cuando ya lo esté ejecutando, que me dé algún error. Entonces yo vengo y voy a deployar o desplegar y yo elijo en dónde lo quiero colocar. En este caso, pues el único nodo que yo tengo para poder ejecutar va a ser en el default. Pero si yo tuviera un externo, ahí lo voy a hacer. Entonces me voy a recordar cómo es la URL. Es esta que está acá. Importante. Yo la URL la voy a ir creando. Aquí solo se lo voy a colocar, pero sería HTTP, 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 localhost, 2.7800. Esta debería ser la URL. Ok, entonces estoy aquí en el softview y yo voy a crear un nuevo proyecto en REST. Necesito la URL que acabo de crear. Lo voy a decir. Ok, yo mando un método POST. Le digo que es en JSON y. Perdón, ingeniera, no sé si estará proyectando alguna otra. Sí, 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 perdón. Se me había olvidado que ustedes solo siguen viendo la otra parte. Ya voy a cerrar esto y lo voy a volver a hacer. Gracias por el aviso. Sí. Bueno, entonces aquí estamos en el softview y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en REST. Nos está pidiendo la URL. Le digo que sí. Yo le digo que lo vamos a cambiar a un método POST y vamos a agregar nuestro. Gracias. Perfecto. Ok. 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 Creo que la estructura, vamos a ver, ¿cómo se está diciendo? Ahí. No creo que lo coloqué, vamos a ver si está aquí, si está bien. El ID creo que era otro, no tendría que ver. Vamos a ver, ¿cuál tengo acá? No, de todos modos, lo que yo le estoy pidiendo a él, que devuelvo, ahorita lo voy a ver qué fue lo que le agregue aquí. Ahorita les voy a mostrar pantalla. Input root, JSON, data, ID, cliente, ¿está bien? Está devolviendo, ok. Vamos a ver. Pero el problema no es, no es así, porque me recuerdo que es este, si es ID cliente, si le coloqué así. Ah, el tipo tal vez, ¿no? No, es cómo defino la trama. Lo que pasa es que una cosa es cómo lo definí en el compute y otra cosa es cómo yo lo voy a estar definiendo en JSON. En JSON es, así es como yo lo estoy definiendo a nivel de, estoy utilizando el ID para mandar a traer el contenido. Como no, o sea, como no estoy yendo a hacer una validación de algo que existe, sino que le estoy diciendo, sabe qué, del ID que ingrese, muéstralo y agregue los datos que yo le quemé ahorita. Entonces me agrego esto. No funciona porque la estructura no es, no es igual, digamos, yo había colocado esto. ¿Ya? Pero realmente la estructura es así. Él me arma el mensaje de esta forma. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es que les responda esto. Le van a agregar otros datos. Yo aquí coloqué solo el nombre, el apellido. En este caso ustedes agregar su número al carnet, la empresa donde trabajan y algunos otros datos que ustedes quieran. Le toman screenshot a esto, le toman screenshot al flujo, ¿sí? Que es lo que tenemos en el, ya se lo voy a volver a poner, en el broker. Esto fue lo que estaba bien, que esta trama estaba mal definida. De todos modos está, está, qué sé yo, comentado. O sea, esto no importa. Esto está comentado, o sea, esto es mi borrador. Pero realmente la estructura tiene que ser con dos puntos, no con el igual, porque así es como me lo voy a armar aquí. Entonces, ¿a qué ustedes le van a tomar? Solo necesito que le tomen screenshot al flujo, ¿sí? Y a la respuesta que obtienen. Y van a... Sí, están viendo el teléfono. Ok, van a exportar esto. Y ustedes lo van a, me van a mandar este proyecto y lo van a subir al... Entonces, yo le voy a decir que agregue... Que lo pongan al escritorio y le voy a colocar acá. Y que me lo guarden. Entonces, lo que ustedes acaban de guardar ahí, acá estos, yo tengo en mi workspace, tengo otros, pero a mí solo me interesa que ustedes lo guarden ya. Ese archivo que exportaron, lo tienen que subir a la plataforma. Y esos son los entregables del taller de hoy. Y eso... Y eso...